familia unidos fest 19 de agosto alex urdo funky jay kalil cales luiman muchísimos talentos más la fiesta del verano de la juventud unidos fest todo el mundo tiene que darse cita ya hoy familia tengo aquí una persona que no necesita presentación lo único que tengo que decir es que cuando él se encuentra lejos del mic lejos de las cabinas lejos de los eventos lejos de los conciertos se siente un vacío profundo en el movimiento de música urbana con nosotros el en sí mecánico el fili de este lado mi gente un placer feliz feliz siempre ha sido mío y aquí estamos yo estoy bien lo que yo estoy red y gracias y no te siento bien loco de verdad sí yo estoy bien tú sabes que precisamente eso yo quería salir también a la luz y me gusta hacer las cosas cuando yo me siento al 100 si entiendes y ya hubo hubo algo que 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 me parecía un poquito como incomprensible pero cuando lo comencé a entender lo comencé a respetar y era que te veíamos que muchas veces se anunciaba un concierto tú y tu hermano y llegaba tu hermano y tú no llegaba por alguna razón a qué se debía eso feliz eso se dio creo que como en dos ocasiones se dio en un evento en méxico y un evento con jonathan piña en ese en ese sí ahí te estaban esperando verdad sí sí el de méxico en verdad ya me voy a reservar esa parte pero en el de jonathan piña fue de verdad que yo me avería me entiendes sí estaba averiado de salud de verdad de verdad entonces tenía mucho deseo de ir me entiendes por ser piña y la amistad que tenemos y por eso a última hora le dije piña voy para allá me entiendes pero a la misma mujer mía me dijo fili tú estás derrotado tú estás muerto y me quedé muerto en mi casa entiendes le pedí excusa a los muchachos y por eso fue que no se dio me entiendes pero tú sabes que yo siempre he tratado de ser responsable con mi trabajo respeto mi llamado es así es así es así fili loco demasiadas cosas que hablar hay que ir por parte en realidad hay que hay que por parte hay un lado de ti lo que la gente no conoce yo 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 también soy víctima de eso de que a veces la gente nos ve verdad de una forma y interpretan muchas veces lo que lo único que ve delante de las cámaras o delante del micrófono pero ignora muchas cosas que hay detrás tú sabes que una de las cosas que yo más que yo siempre guardado dentro de la música del movimiento urbano me lo enseñaste tú loco cómo va a ser si tú te acuerdas un día que tú me dijiste después de un evento la música es respeto tú te acuerdas de eso sí 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 entonces hoy en día cómo tuve este tema de del respeto en la música principalmente en el movimiento urbano así para ser sincero yo veo desde afuera sí desde afuera con los otros compañeros que no hay mucho respeto me entiendes veo que tú sabes que eso tiene que ver mucho contacto con tu crianza como te crían en tu casa que tú tienes que respetar a los mayores a las personas que tuvieron que tú que estuvieron en un lugar antes de que tú llegara independientemente tú llegues arrasando entiendes tú tienes que respetar eso es como este chamaco que van a firmar ahora dominicano que va a entrar a gordon etay se hace sí 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 esas quiñones por más duro que sea quiñones va a entrar en gordon etay qué es lo que él tiene que hacer como es que se tira como es que se juega por más duro que el chamaco sea eso es respeto me entiende ahora si a mi persona yo siento sentido mucho respeto cuando se acercan a mí los nuevos talentos siempre me han empezado mucho respeto ahora atrás otro colega que tuvieron incluso antes que yo veo que hay una cierta falta de respeto tú sí sí y eso no me gusta pero hacia mi persona no puedo decir que me falta de respeto sabe que hay un chinde como de 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 batalla hoy en día porque hay estos grupos que dicen que no que lo que hay que hacer evangelizar predicar y olvidarse de que de concierto y toda esa vuelta que hay que meterse a la cárcel y los asuntos pero hay otro grupo que dice no desde aquí también estamos haciendo algo desde aquí también estamos estamos llevando bendición que tú opinas de eso como tuve esa esa es que eso es así feliz por eso yo le da a dones diferentes a cada persona y dios y dios tiene a personas en diferentes lugares hay pastores que le ha tocado estar en un campito predicando las cinco gentes donde sea que tú te metes en la república dominicana tú vas a una pequeña iglesia y tú serías el pastor de una iglesia y tú entiendes tú dices no pero dios tiene esa persona en ese lugar y hay gente que se convierten ahí y fluyen ahí claro porque si tú te fija mira hay unos lugares donde a nosotros gracias a dios no ha tocado cantar que en verdad verdaderamente nadie guagua guagua todo el mundo está encamisado y tú cuando llega tú llegas en la banda desde el ministerio pero tú lo que ves mercedes y tú lo que ves asunto entiendes esa gente no están en el capotillo entonces esa gente no tienen el derecho a recibir también la palabra exactamente esa gente tiene para pagar a ese tipo de artista y es el tipo de artista le canta a ese tipo de gente exactamente que es lo que yo digo o sea es que es que el rey no tiene que ser diverso brother si o sea dios dios no dios no dios no es un dios exclusivo ni de los pobres ni de los ricos es que men sería hasta no se vería bien hay tigres hay tigres que tú no metes para la 42 a mí tú me metes a la 42 a predicarle a los tigres antes yo voy más asustado que más asustado que con una palabra de que de poder porque quizás ya no sé mi ambiente yo nunca fui a la 42 cuando yo estaba en la calle me entienden te digo ahora los tigres que dios sacó de la 42 cuando se tiran para allá sentirán con la palabra para ese tipo de persona me entienden entonces yo entiendo que cada quien dios lo tiene donde tiene que estar felipe porque hay gente que dice que tú eres de que como arrogante lo que pasa es que yo soy un poquito tímido feliz si esa es mi realidad entonces al yo sea así soy un poquito apartado me entiendo y gracias a dios loco dios me ha dado como la tengo la dicha de que no dependo mucho a veces de del ministerio que yo me ha entregado yo he podido meter mano solo yo hago un álbum y meto featuring porque me gustan eso artista no porque lo necesito gracias a dios ok entonces yo me mantengo mucho en mi lado y y más en esta etapa he querido venderme como así como un poquito más exclusivo porque yo soy más de mi casa y de mi familia cuando la gente piensa que felipe arrogante la gente piensa que el feliz está en un resort se está tripeando y que yo estoy viviendo la vida de antes pero yo lo que estoy tranquilo en mi casa con mis hijos yendo al gimnasio a la iglesia y tranquilo ese es mi forma me entiende entonces dios me ha dado el privilegio de yo poder vivir de la música haciendo yo entiende ahora de que yo sea arrogante y eso yo no lo vaya no me conoce es el flow tú sabes que muchas personas a veces sean se sienten chicle porque previo a un evento ustedes están en su concentración en su asunto de su evento y uno los saludos de y uno siente como que uno nunca existió cómo va a ser así sí loco te lo digo me va a pasar más tú me lo hermano también bueno bueno puede ser y yo tuve una entrevista con queropi y él me confesó que la primera vez que ustedes fueron allá que él sintió lo mismo también cuando los saludos de ustedes que terrible si tú me estás diciendo eso de diferentes puntos de vista quizás tengan la razón yo no me puedo poner y que como que yo soy el mejor pero yo lo que digo es será la concentración porque ustedes siempre están en el sonche la valla puede ser nivel guard también el nivel guard el nivel cuál es el nivel guard cuál es el nivel guard que si tú llegas a un evento tú le quieres demostrar amor a todo el mundo entiende lo que te digo entonces cuando yo te estoy saludando a ti con mucho amor veo a randy me entiende sí sí y digo miel que nada pero este también es mío sí y ahí ya yo le dedico el amor a él y tú dices wow me dejó plantado sí pero yo creo que quizás porque todo el mundo quiere tú sabes uno trata de dividirse y sin palomería porque yo nunca he sentido ese esa actitud y que de yo sentí más que nadie ni siquiera cuando yo andaba en la nube en la película de que de altita nunca andaba en eso filete vamos a hablar vamos a hablar de música y vamos a comenzar y vamos a comenzar un poquito atrás loco para los que somos seguidores del movimiento heavy atrás este a precio de sangre uno de los primeros álbumes de el primero el primero el primero el primero de aposento fue ese hemos tenido la historia un poquito de aposento de la perspectiva de noe y de natan en este canal pero no lo hemos tenido tuya cómo fue cómo fue esa unión cómo cómo comenzó el que para mí atención monlosofía el mejor grupo de rap dominicano de los últimos 20 años debe de ser aposento alto amén amén la gloria de dios la gloria de dios cómo 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 fuese cómo se dieron esas circunstancias para que ustedes se unieran en verdad nosotros teníamos tiempo haciendo rap cristiano había un grupo que se llamaba los profetas que era natan con dos panas de ahí que viene el nombre de natan y que natan el profeta por eso entonces yo era un menor yo era fanático 100% de ellos yo creo que mucho de lo que aposento alto nació de ahí de los profetas primero para que una historia desde la raíz entonces yo era un menor y nosotros nos llegó un sí de de isón y de pérez y para nosotros era increíble porque recuérdate que en esos tiempos no habían estudios nosotros grabábamos en un programa que se llamaba cool id pro con unos microfonitos con el microfonito que venía de ahí y había uno que era de palito que tenía un stand y era como un palito que tú lo ponía ahí nosotros grabábamos nuestros primeros temas ahí en el barrio y los pan apoyaban pero cuando nosotros escuchamos a pérez con eso vi y con esa doble voz y todo ese asunto mi abuelo vivía en san luis natan dijo le voy a caer a pérez y tú sabes a mí ni siquiera me dejaba salir mi mamá natan tuvo que ir solo me entiendes cuando natan le cae a pérez pérez jugando vitillas no muchachos pero un tipo normal pero un humano y ahí me tiro yo también para el estudio y cuando pérez nosotros le caímos le caímos como clientes me entiendes pero pérez parece que gracias a dios tú sabes que estaba escrito también pero desde que nos vio fluyendo tú sabes hubo como una eso fue terrible nosotros no hicimos familia de una vez ya se iba a todo el mundo y nos quedábamos nosotros haciendo coro hasta tarde hasta tarde que yo hasta problemas en mi casa tenía por eso me marca lo que tú haces viviendo de pérez porque recuerda que yo tenía 13 años me entiendes y así fue un día me dice natan no que vamos a formar un grupo a pocento alto que va a tal ol si yo como así ese tipo un flojo y a la no es y la no es y la no es y yo siempre le he visto muy dura pero la no es también perteneció a otro grupo que se llamaba forencí y entonces natan hizo como un dream team tuve entre natan y pérez que eran los mayores hicieron un dream team y cogieron ahí lo mejorcito cuando eso habíamos mucho estaba samuel el que ahora me hizo el círculo armónico que me hizo vídeo que voy para allá ahora estaba el círculo armónico en la casa estaba de isón estaba un pana que se llama academy y ahí todito en coro en el estudio formamos lo que a pocento alto ya tú sabes loco a nivel del feed cuando cuando fue que ustedes dijeron somos pocento estamos pegados mira tú te acuerdas de dj habana dj habana claro dj habana era de aposento alto también como era nuestro dj sí sí y dj habana estaba metido en dios dj habana se tiraba temprano y nosotros ayunábamos men hasta que dios diga sí con habana y de ahí me acuerdo yo que nosotros hicimos un disco porque nos invitan a pura vida y nosotros íbamos por primera vez una emisora y dijimos cada quien que venga y se monta un disco nosotros hicimos un disco del grado cuánta gente cuánta gente estaba en el disco el punto fue que nos dijimos no 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 podemos llevar ese disco del grado más uno comercial para llevarlo a la emisora hicimos un disparate loco y nosotros entonces llevamos el disco de emisora y lo pusimos y fuimos fuimos pérez fuimos los muchachos y cuando el chacho el tipo de la emisora abrió la llamada llame el público para ver qué dicen del grupo el primero esa gente no sirven que se vayan el segundo esa canción no me gustó el punto fue que por esa discordia de por qué llevamos el disco comercial que no gustó es que debimos de llevar el underground ahí se dividió el grupo ahí fue la primera división de aposento alto me entienden ahí fue que quedamos seis con visque el gol y los muchachos lo la y subió a nivel dios que tú sabes que el uno de mi artista favorito del historia para mí para mí independientemente el prieto es mío pero para mí el prieto nació para hacer música para dios loco sí loco para mí yo también pienso eso yo creo que ya él se tiene que rendir a dios no y no te estoy diciendo porque yo creo que la industria de la parte industrial de la música cristiana está evolucionando y ya te da el permiso la música te dando el permiso de que tú haces música para la vida no solamente música para el sí sí no es un buen mensaje positivo exactamente entonces yo creo que el ol considera al humanito que tú eres demasiado duro incluso el tema que hizo compare en estos días esos coros esos coros yo me la paso celebrando yo todavía hay una sinceridad y una bacanería en esos coros y que tú que tú te identifica de una vez sí real real que sí entonces para seguirte de una vez ahí el blog y subió a nivel de hoy cuando lo le empezó a tirar coro ahí fue que nace aposento alto loco hay un hay un hay unos testimonios que a mí me que me engrifa mucho la piel cada vez que lo escucho de aposento y es el testimonio de cuando estaban en argentina primer viaje a argentina que hubo como una situación ahí uno asunto no pasa que cuando eso tú sabes que el movimiento no estaba como ahora sí yo considero que nosotros fuimos parte que pusimos la semillita de que el movimiento se vea lucrativo ahora y más bonito pero cuando eso lo que sucedía era que uno pagaba su pasaje y uno veía si uno en el país recuperaba y pagaba los pasajes cuando volvía pero servía de promoción tú sabes uno cantaba en su conciertico y lo que pasó ahí fue eso el barón no hizo comprar los pasajes pasaje argentina todavía la fecha todavía que te salen dos mil dos mil dólares dos mil dólares tú sabes pero cuando eso era bobo porque uno está prestado lo buscaba todavía son 100 mil pesos dos mil dólares ya tú sabes tranquilo y muchachos nosotros hicimos ese lío yo hice ese lío yo lo hice yo voy para argentina yo soy altita pero pasó algo pasó algo en la parte que el barón cuando llegamos allá el barón no no el barón no tiene ni un solo evento ni un solo incluso nosotros nos quedamos nosotros nos quedamos en la calle a nosotros fue un barón que llama matías que todavía le tengo su respeto y después fuimos a otro evento claro que sí y no no pedo ahí en un hotel pero nosotros nos quedamos literalmente en la calle el barón no tenía ni evento ni para la alimentación una locura es más cuando yo llegué del aeropuerto tú sabes que me pasó a mí yo me encontré fue con un fanático a mí no me fue a buscar nadie al aeropuerto no 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 como así como así con un fanático fue que me dijo fili tú está aquí y yo estoy aquí y yo no sé feliz dormí con esa familia en el hotel pero con la familia del fanático la familia del fanático él me dijo no fabián fili yo entiendo la situación y la mesa costó con su mujer y sus hijos en una cama y el fili en sí mecánico ahí en la otra cama para que tú tenga una idea en lo que natan y pérez llegaban de otro troteo profundo con el tipo de para allá que cuando natan y pérez vienen yo vengo a pelear ustedes me están haciendo trotear que voy yo aquí con esta gente y esa gente llega más troteado que yo ya tú sabes son son experiencias un sueño una revelación que tú tuviste ya un asunto que pasó con natan y el tipo ah pero fue que fue natante con todo él lo dio aquí él lo dio aquí yo quiero ver tu versión porque él lo dio aquí le hablo de eso sí loco tú sabes que yo que yo más cuando eso porque habré cambiado mucho yo era un tipo no cogía eso no cogía esa nunca he cogido eso que me conoce el barrio sabe que yo siempre me sobresaltaba entonces yo me acoté sobresaltado una noche lo que nosotros viajamos como 22 horas en un bus que eso es fácilmente eso es fácil ahí en argentina si y cuando llegamos al lugar un troteo y un me incomodé muchísimo y cuando me acoté así mismo lo que me soñé chacho que natal lo había matado al tipo me soñé de una manera tan realista loco y vi ese asunto tan real en el sueño así que yo se lo conté a los muchachos le dije loco y natal le decía y yo le decía a natal en el sueño los muertos no pagan eso porque es el lado es el lado que la gente no conoce tuyo me entiendes porque a veces la gente te ve como tan como tan agresivo tan rapero tan donde que si que ignoran una parte espiritual que tú transmite tú entiendes y oye en ese momento que el que estamos esperando que esté sereno en natal el que casi no hace bulla que siempre está calladito que siempre como el más sereno el que aconseja natal eres tú sí sí natal loco y a mí se me vio la situación frente a frente en vida real a mí se me dio el sueño exacto en el banco natal lo llevó al banco al tigre por ahí tú viste como a los foques sacó a pijos así loco natal llevaba al tipo pero en un nivel pregúntale natal natal yo nunca lo había visto así ni antes ni después lo dijo lo dijo ya tú sabes natal ya agarró ese hombre y le dijo ah es verdad no que no me interesa lo agarró boom y dónde queda el banco allí vamos muchachos con un frío tú sabes vaya a ser pila de frío meño a mí se me dio un muchacho y yo separando a natal de sí hombre natal un bobo loco pero no gracias a dios yo le dije al tipo corre loco yo le dije al tipo bálate porque nosotros lo que vamos a hacer me imagino claro lo que iban a fracasar la historia continúa y para mí llega el álbum más importante de a por cento alto para mí mi favorito yo tengo dos favoritos pero es el primero tratado en audio tratado en audio como ustedes sintieron ese feedback de tratado en audio literalmente para mí para mí ahí comenzó eso fue un ante un después del movimiento para mí tratado en audio ese ese nombre fue fue pere que creo que que lo buscó ese nombre pero y ellos me dijeron eso y no lo que nosotros le dimos para allá mira a por cento alto cuando nosotros tiramos tratado en audio ya nosotros habíamos hecho de las testas y ya habíamos tenido dos o tres viajes hito entonces tratado en audio en verdad fue que nosotros pudimos empezar a monetizar el ministerio y donde lo cogimos en serio ve porque primero era un hobby totalmente un hobby aunque a uno le gustaba mucho y uno en el futuro quería lo que no está viendo pero ahí fue que empezamos entonces a ver tuve a tener ira y ya que las cosas empezaron a funcionar tú entiendes pero incluso tratado en audio surgió de ese problema ese problema porque nosotros inventamos un concierto si no inventamos un concierto y hicimos el álbum para que ese es el lanzamiento y para que tú veas nosotros logramos pagar y nos quedamos no no pero yo creo que sea alma eso no es almas no 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 almas no fue almas no no a menos que yo te confundí tú sabes que mi primera presentación en vivo fue en almas es verdad sí y fui yo que abogué por tío y en espíritu libre también en espíritu libre yo participé fue en el alfo como en la como en un intro algo así sí 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 en espíritu en espíritu libre fue el plan que nosotros teníamos con espíritu libre aunque era que era ser como un semi como como una una alfombra roja porque el que vaya entrando como yo había invitado mucho al tita y creamos un asunto pero yo en todo el ajetreo ya no estaba ahí no sé en qué había parado eso y no se dio cien por ciento como yo quería tú ves pero como quiera se dio bien loco pasa el tiempo llega almas eso también de un giro es un asunto pero previo al dos mil dieciocho que fue un año importante que vamos para allá previo al dos mil dieciocho sucede una batalla de rap épica ya tú sabes que el día de hoy todavía está rodando por ahí la batalla de filial en sí mecánico y zodíaco es como es rdk que es mío mi hermano es mío él sabe que él es mío él se quilla con uno porque uno es cristiano pero él se quilla y me monta mi pila pero yo lo yo lo escucho en mi casa como que él sigue diciendo que él ganó él sigue diciendo que él ganó pero eso no hay ni que ni que discutirlo ni nada háblame de ese día loco el día que estuvo enfrentar zodíaco no sabes que el tipo es duro tú no lo puedes subestimar me entiendes y el tipo tiene el tipo tiene menudo para devolver cómo fue la preparación para tu para tu bregay no 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 mi preparación fue buena yo me preparé para mi batalla me entiendes si yo sabía de qué se trataba me entiendes porque decidió perdía dios no existe si yo perdía dios no existe tú estás viendo si una responsabilidad loco yo la sentía si yo tenía incluso hasta una rimita que hablaban de eso pero el problema está feliz en que las rimas te gustan cuando tú la hace al principio y a mí me dieron tres meses para yo escribir yo escribí me dijiste hoy al otro día yo tenía mi batalla entera sí entonces ya yo le perdí el sentido como que no era lo mismo yo no sabía lo que tenía en la mano un día yo me levantaba y decía murió zodíaco y al otro día que yo canté yo decía y yo me ha pasado vergüenza que voy con esta letra porque tú sabes ya se me mismo día de la batalla lo cual no 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 yo no yo no yo no vuelvo a hacer otra batalla una de las razones por las que él él dice que ganó fue porque tú improvisaste tú entiendes que eso eso es un argumento válido al contrario yo siento que eso fue yo siento que es un alma que yo tengo dentro del rap que tanto en tarima mientras yo tengo un micrófono en la mano el hecho de yo saber improvisar en todos estos años ha sido un plus demasiado grande yo no me equivoco en tarima es que si a mí se me olvida la letra me voy con un freestyle a mí me ha pasado que lo mejor que me haya pasado lo mejor que a mí me ha pasado ha sido equivocarme en algunos eventos me olvidó la letra y como que sigo ahí un freestyle y me sale lo mejor de la noche me entiendes ese ha sido mi mayor ventaja esa noche que tú me dices que que fue que fue lo que pasó tuve batalla yo tuve batalla desde que me levanté en mi hogar como el enemigo se levantó desde que yo abrí los ojos entonces me entró la duda cuando llegó al lugar antes de nosotros batalló y en que igual y tuve el vídeo en youtube y tú como que lo asimila pero en vivo yo sentí que mi letra feliz se había caído yo sentía que yo no la tenía y yo miraba para los lados yo decía cuando yo suelte yo la maqué entonces estaba muy nervioso es el día que yo más nervioso estaba cuando el tipo me está poniendo el micrófono es así que yo estoy feliz y el tipo me dicen tranquilo feliz que lo que pasa te va a morir pero yo también veo a zodiacos que están medio nerviosos también y digo yo bueno por lo menos la cosa está llevadera me entiendes pero si tú te fijas el ambiente estaba cargado en el ambiente había todo lo marihuana y había un ambiente ese ambiente ruling un ambiente de ra y de bacanería pero yo sentí el ambiente bien cargado me entiendes oye pasar tú no fuiste tú fui yo no estaba yo vi los vídeos fue ya hasta llovió cuando cuando zodiacos empezó para que tú veas que hubo un respaldo de dios empezó a llover y cuando va feliz entra en su parte a campo campo eso no se nota porque yo tengo el micrófono aquí claro claro pero el que tenga el lugar sabe tú que no pero los nervios me atacaron fuerte fuerte cuando tú viste esa victoria viral en todos lados cristiano explota teo en batalla de verdad muchacho cuando esa batalla se acabó le pregunto jonathan qué es lo que qué es cómo lo hice y natan me chiste mano pero para mí feliz para mí yo había loco me había equivocado la cosa que yo planeé de la manera que yo lo iba a hacer sí sentí que no me quedó así la duda en mi casa ven antes de que salga esa batalla no fue humana porque yo digo con chale mi carrera depende de esto de que yo rompa aquí me entiendes sí sí y cuando yo vi esa batalla que la gente empezó a dámela por un lado yo dije gloria a dios pero al 100 loco al 100 tú entiendes lo que te digo eso fue miras era así repiré repiré no no pero cuando la gente empezó a dámela la vida me cambió inmediatamente feliz 2018 un año importante loco yo recuerdo que yo estaba con ustedes ese día bueno fuimos juntos en un en un onda con un abusador que tenía natan arrancamos junto para santiago para el rodaje del vídeo de la canción trabstorno ay 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 trabstorno con nosotros de redimido cuando tú cuando te llegó ese día en ese mensaje del líder que lo que que te pasó por la mente cuál fue la preparación cuál fue la programación para esa vuelta mira te voy a contar algo breve rápido men yo había ido una célula y me habían dado una palabra así feliz yo tenía una pequeña ollita en ese tiempo y yo estaba aquí ya porque yo ni al cine podía llevar la jeva me entiende y ya yo tenía tiempo el ministerio y yo le dije adiós llorando en el mueble de mi casa me acuerdo yo no no es que si tú no me bendice hoy hoy yo dejo el ministerio y le dije natan que fuimos para méxico a posento le dije le comunique a los muchachos mis hermanos este es mi último viaje con ustedes y me despido de la música urbana cuando me dan la palabra y me dicen feliz llegó tu tiempo efectivamente feliz redimido me yo hago la batalla yo hago la batalla hoy sale la batalla y redimido me llama a los pocos días eso fue como una activación divina increíble y empezaron a llamarme invitarme a ofrendarme una locura de parte de dios ese tiempo pero no cuando yo veo la llamada de redimido men era como algo que estaba como escrito tú sabes porque nosotros habíamos tenido unos pequeñitos como conflicto tú le llegaste a tirar redimido antes de no no nunca 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 lo le llegó a tirar redimido no le llegó a tirar una canción a redimido habían como se decía eso pero yo no sé no yo no sé pero habían como que se decía eso lo dice que le tira redimidos yo no lo que sí me enojó que nos dijeron que redimido no cobró tres mil dólares para cape a dios eso es verdad yo sí sí eso fue verdad entonces redimido como para los tiempos de tratado en audio por ahí me invitó a mí y yo le dije son tres mil son tres mil si tú quieres grabar conmigo yo nunca había visto tres mil yo creo que si le de miedo me va a ver son tres mil no pero el punto fue que se dio en el momento adecuado man y me sorprendió me sorprendió porque que tú sabes que redimido lo hemos lo satanizamos mucho en un tiempo todos todos nosotros pero era porque no lo entendíamos y cuando nos vimos en los mismos zapatos de él que estaban en una en una circunstancia tal vez nosotros fuimos peores yo hubiese tenido que pedirle perdón si yo me hubiese expresado verdad de como yo pensaba en aquel entonces claro entiendo eso me enseñaba a mí a no criticar un nivel que uno desconoce me entiendo si yo desconoco ese nivel yo no puedo decir el fulanito debería hacer tal y tal cosa porque que tú no sabes el nivel que se siente pero me sorprendió ver la producción de trapstorno eh loco a nivel esa esa arriba ustedes lo escribieron juntos en el estudio tú tenías par de points line ya en la mente a mí me dijeron que tú escribes en la mente eso es verdad dije que tú no usas papel ya no 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 eso es verdad puede ser me entiendes puede ser he hecho lo he hecho así me entiendes porque uno a veces tiene iluminación tú ves y eso era más cuando yo caminaba a pie como así no edique aceite ni una palomería ni nada pero cuando yo caminaba por la calle era que más yo iba cuadrando rimas oh ya 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 ¿me entiendes? pero ahora quizá no tengo esa escribo en el celular en verdad tú ves pero si te llega un points line hasta en el cine en la iglesia me llega la mayoría de tú le escribes de las ideas mías me llegan viendo una prédica ¿me entiendes? eso es así pero de escribir la mente no yo escribí Trapstorno relajado relajado y porque yo no sabía que era Trapstorno que yo estaba escribiendo ¿me entiendes? yo estaba escribiendo una canción que me invitaron un featurisman yo estaba escribí yo escribí y grabé muy relajado sin saber el impacto que iba a causar o sea que tal vez si tú hubieras sabido que hubiera sido la canción urbana cristiana con más reproducción en la historia como tú te sientes tú sabes la responsabilidad que tú tienes de que de sentarte escribí un verso este es el verso que va a hacerme no no yo escribí relajado no sabía el impacto ¿tú no crees que le sale un rime a Trapstorno? no Willy está bloqueado con eso pero tú dices que no ¿por qué no? ¿cuál es la batalla con que se le haga un rime a ese tema? no es que hay cosas que son irrepetibles ¿verdad? sí hay cosas que son no es verdad y no es que ellos quieren diosar la canción porque eso es una letra más de Willy de todito nosotros quedamos hasta más de ahí pero como que eso fue así eso fue así fue un impacto muy fuerte y como querer venir y que intentar eso mismo y que no queda igual quizá le tumbe prestigio a la primera ¿me entiendes? sí yo creo que eso es lo mejor que hacemos es dejarlo así inventarnos otro proyecto duro pero ya a Trapstorno no dejen a Trapstorno así para mí desde mi punto de vista desde mi opinión hay dos proyectos musicales en tu carrera que han sido que han sido lo que te han llevado o sea o por lo menos en tu brand personal te han hecho evolucionar para mí primero la canción de la gracia primero segundo el álbum Espíritu Libre yo creo que ese álbum es musicalmente lo que más lo que más te representa a ti desde mi punto de vista por diferentes por diferentes cosas que yo analizo y veo pero hay algo hay algo hay algo en el álbum que la gente tal vez no puede apreciar no puede ver y es que literalmente en el álbum tú tratas de expresar una libertad que tú sientes como altita musicalmente hablando porque para nadie es un secreto que el músico cristiano tiene limitaciones sí 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 está muy limitado está muy limitado es la realidad Espíritu Libre como tú cuál fue tu tu feed de Espíritu Libre qué pasa yo estaba en Aposento Alto y tú sabes que Aposento Alto al ser un grupo yo metía dos canciones solo sí pero yo como rapero tenía muchas ideas las ideas de Espíritu Libre la tenía escrita pero no tenía el chance de cómo lanzarlas porque estaba en Aposento Alto y la regla del grupo era tú sabes que todo tiene que ser así pero yo le pedí el permiso a los muchachos y le dije mis hermanos tengo este álbum aquí que quiero lanzar tú ves ellos me dijeron que sí y yo concreté esas ideas entonces Espíritu Libre viene siendo una recopilación de letras tú sabes muchas canciones por ejemplo Manual de Supervivencia yo tenía el primer verso nada más ¿me entiendes? yo escribí los segundos versos de la mayoría de temas ¿me entiendes? la canción Libertad también yo la terminé pero yo la tenía a nivel musical hay canciones épicas y como quiero más tengo más tengo más la canción No Religión no, no, no Religión una locura una locura es un cambio de paradigma tengo más men un día yo estaba compartiendo con unos amigos llegué a mi casa bien tarde de la noche cuando eso yo vivía yo estaba como tú Feli como John Solano ya tú sabes y no yo puse ese instrumental hice esa canción entera y la dejé botar Feli y cuando yo volví después de un tiempo escuché esa nota de lo que yo grabé yo dije espérate tú una locura así fue la canción de No Religión eso sí fue una vivencia yo me congregaba en una iglesia donde el pastor se descarrió ¿entiendes? y el pastor yo vi que lo que lo dañó fue la religión le hicieron un daño porque el tipo era joven tú sabes un hombre joven pastoreando lo señalaron mucho lo atacaron mucho y cuando yo hice esa canción esa letra yo se la canté a él fue y él me dijo tú no tienes el valor para tirar esa canción y yo no lo tenía en verdad y se la canté a Natán y Natán me dijo lo mismo entonces es que yo empecé a cantarla en los conciertos yo no sé si tú la llegaste a escuchar que yo la cantaba a capela yo la cantaba a capela en todos los conciertos de nosotros entonces al yo ver la recepción de la gente dije bueno la voy a grabar porque me sonaba un poquito fuerte por lo que dice tú y precisamente creo que ese fue el impacto de la canción oye hay tres canciones que a nivel de teología yo creo que ningún rapero ha hecho canciones como esa número uno ¿quién fue ese hombre? ¿quién es ese hombre? ¿quién es ese hombre? a nivel de teología según la Biblia ah no, no, no sí ahí es que era Biblia según la Biblia ahí no fue de mentira de que yo tenía eso en la mente y de que la fluía en un libro eso fue con la Biblia ahí para yo ver que es lo que yo estoy diciendo loco y no religión sí no religión sí fue en hebreo hasta palabras el tipo le metió gracias a Dios loco pero esa sí la fluí natural me salió en un solo momento entero eso fue un dictado loco esas canciones como no religión es un dictado tú la vas escribiendo así wow y tú ni siquiera sabes lo que tú estás escribiendo mucho tú ni siquiera crees que vas a matar con ese disco es una canción más que tú pero como eran cosas que yo estaba viviendo Feli no eran cosas que yo estoy viendo de otra gente ni que eran cosas que la palabra que yo estaba utilizando en mi entorno y lo que yo estaba viviendo por eso era mi lenguaje en el momento y lo que yo escribí normal ¿me entiendes? a nivel eso de eso que le llaman la musa tú acabas de describir algo por eso yo digo que la música es un asunto demasiado espiritual porque hay cosas que yo mismo creando contenido yo digo hay cosas que no es que literalmente tienen que venir de otro lugar que no esta realidad como tú lo expresabas ahora tú has experimentado eso musicalmente hablando completamente Feli yo he estado hasta desconectado de Dios y no la tengo la musa la canción Espíritu Libre esa musa esa musa el intro el intro el intro no perdón Espíritu Libre no soy libre libre de aposento alto para que tú veas si yo estaba viviendo eso también yo estaba ahí yo lo voy a decir aunque suene underground yo estaba con una chica de la vida fácil loco si en los Estados Unidos loco Feli delante de Dios y loco esa tipa me dijo a mí tú no sirves loco si tú no cantas música para Dios tú nada más sirves haciendo música para Dios y yo en medio porque yo estaba desacatado yo no estaba en Dios cuando eso era que decían el Feli donde quiera que esté y esa tipa me dijo a mí loco nosotros bebiendo y de todo me dijo tú no sirves sin Dios mira a ver lo que tú vas a hacer loco cuando yo agarro están bajo los efectos del alcohol y se le metió a la tipa totalmente y cuando prendo la televisión Pera y Lola acababan de tirar Dios me puso en esto y no me voy a quitar no me distorsiona tú tanto el hueso yo me convertí esa noche wow yo me convertí y ahí fluyó esa canción de Libra entera fu ¿me entiendes? que no fue algo que yo tuve que rebuscar yo no tuve que analizar un punchline yo simplemente solté lo que había en esos momentos lo que yo estaba viviendo cuando llego aquí estaban grabando el video de los reales solestar y los muchachos estaban reunidos yo oigan esta letra cuando la solté bárbaro ya no vamos a grabar así fue pero no fue una canción que yo me senté escribida y que para matar no no fue para matar o sea las canciones mesitosas que yo he escrito Feli han sido así yo no me sentaba a escribir y la dije déjame yo pegar una canción no 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 ha sido tengo que desahogarme aquí ¿cómo tú ves este tema del hambre de las reproducciones y de estar aquí y de estar allí y de tener esa presencia de artista aunque no necesariamente tú tengas ese nivel de talento o esa capacidad de porque por ejemplo tú estás si la gente no lo está percibiendo nosotros estamos describiendo el proceso creativo de un artista real brother o sea literalmente tú eres un artista real eso nadie lo puede discutir mira como tú dices que las mejores canciones tuyas tú ni siquiera tenías la intención de que fueran las mejores canciones simplemente fueron fueron expresiones de cosas de tu vida no ni lo sabía tampoco ni lo sabía yo sé que con esta y que yo no exacto entonces yo veo que mucha gente ahora está haciendo música simplemente porque quiere un lugar dentro de la parafarnalia del movimiento urbano de música cristiana ¿cómo tú ves esa vuelta real? men es muy difícil porque ahora también es un negocio tú ves y mucha gente se mete por el negocio tú ves y es muy difícil yo no critico lo que hace cada quien yo creo que cada quien que haga su diligencia si tú tienes el don de hacer reír tú tienes el don loco de hacer reír a la gente tú no te puedes basar en que yo soy el más rapero solamente ya tú rapeas y haces reír a la gente que es un plus para tu carrera ¿me entiendes? que cada quien utilice sus herramientas no voy a decir que está mal hacer música por negocio ¿oíste? ahora hay un sentimiento hay algo hay el elemento espiritual exacto hay un sentimiento que solamente lo da cuando tú estás cuando tú tienes pasión por lo que tú estás haciendo en la cultura men tú puedes aprender a bailar ¿no entiendes? yo puedo aprender a bailar y tú lo paso tú lo vas a ver pero hay gente que se vive eso que cuando tú lo ves tú dices Dios mío hay un truquito en el arte hay un puntito como que todo el mundo lo puede hacer el lío es escúzame yo sé que tú no lo vas a decir pero lo voy a decir yo el lío es que hay un truco de gente que aparecen con un saco de view y que ellos son los maduros y que los artísticos que están allí en todos los eventos y toda la vaina y no tienen eso no tienen eso Fili es un lío no tienen eso el ángel como dice Fok ya 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 ese ángel no lo tienen es un secreto profundo y por eso yo te dije cuando empezamos yo me siento bien y me gusta atacar cuando yo me siento así porque eso es una vibra que se transmite hay algo que te acompaña en lo que tú haces algo que Dios me dijo incluso cuando yo empecé fue Fili yo siempre voy a estar contigo y cuando Dios me dijo eso yo era un torpe y yo he visto cosas que yo he dicho en el pasado yo digo ve acá pero como fue que yo dije eso si eso no era un conocimiento mío en ese momento pero cuando Dios te dice a ti cuando tú tienes un llamado genuino y Dios te dice a ti yo te voy a acompañar Feli ¿me entiendes? Dios pone palabra en tu boca y tú te sube al escenario y si vas tú una canción o lo que tú vayas a hacer Dios te reparla y ese es ese plus que el cristiano nosotros como ya no somos retenes andamos en la senda antigua no hemos olvidado de esa parte tú tienes yo tienes que estar contigo antes de tú subiste al escenario antes uno oraba antes tú no te subía tú no te bebías una santa cena yo me acuerdo que antes en el EP siempre se hacía eso antes se oraba antes de rapear en el EP estudio cuando estaba en San Luis siempre se oraba ya no se está haciendo el solo estudio Fili el estudio de grabación no, no si tú supieras que en verdad yo lo he hecho tú ves para hacer mi video y todo eso incluso siempre hasta una voz viene y no va a orar si de verdad de verdad wow y increíble tú sabes que tú tienes el don pero cuando tú oras hay una seguridad hay una seguridad hay algo men que se activa de una manera increíble cuando tú oras muchacho tú vas seguro real tú vas seguro tú dices ya lloré Fili tú te consideras el mejor rapero del movimiento cristiano sea honesto sin humildad sin bailar tranquilo que esto no es tiempo no, no, no eso es relativo yo tengo eso depende de cuál sea tu favorito tú ves y eso tampoco me toca a mí decirlo yo soy el mejor dentro de tu favorito tú te consideras el mejor yo soy de mi favorito tú eres tu favorito no, no, no mi favorito no yo estoy dentro de mi favorito cuando yo voy a escuchar rap cristiano yo pongo un par de discos míos también claro, claro pero yo no soy el mejor top 3 para que no coja lucha top 3 tuyo rapero cristiano mi madre no, es imposible es imposible eso no se puede sacar porque yo le tengo mucho respeto al lápiz de Ariel Kelly tú entiendes porque hay canciones como Asaltante Feli que yo no he visto no sé cómo fue me entiendes eso fue una revelación tiene la chispa que estamos hablando ahora es que la canción tú te la sabes y escúchala hoy y tú vas a sentir a Dios es verdad y para mí eso es el rap cristiano eso es el rap cristiano es verdad que tú sientas a Dios en una letra ¿me entiendes? tiene razón entonces el lápiz de Rubinsky tú sabes que es sagrado entonces Natán está ahí ¿entiendes? nadie puede decir que yo soy más duro que redimido en esto entonces mencionado un goa todavía no hemos llegado ahí atención Molo Sofía y la gente de Tuberalillo atención a nivel de movimiento de rap ¿quiénes han sido más exitosos? ¿los cristianos o los seculares? de movimiento de rap de rap de rap no, no, no los seculares ¿los seculares? ¿dominicano? ah, pero dominicano claro, dominicano ah, espérate dominicano, Fili imagínate es un asunto como que habría que entrarlo en debate y empezar tú a decirme fulano y yo fulano ok, fácil a nivel de grupo ¿qué grupo fue más exitoso? ¿lo correcto o a porcento alto? no, yo creo que a porcento alto porque no es arrogante no quiero faltarles respeto a mi hermano ovni que es mío y Villamán pero no nunca, nunca y Prometeo Prometeo bendiciones para Prometeo pero creo que como grupo nosotros quizás hayamos creo, creo yo porque tú no quiero decir pero a nivel de rap cristiano estamos bien los cristianos Fili ¿qué tú opinas de la tiradera cristiana? porque por más que lo queremos vía hay algo que sucede que pasa y que en algún momento todo lo que hemos rapido en algún momento lo hemos hecho todos tiradera todos lo han hecho todos ¿qué tú opinas? yo creo que yo abogo porque se legalice ya la tiradera cristiana sí, sí yo he estado mirando vamos medinos ya yo he estado mirando desde lejos sí tú ves para ver cuál es el plan de Dios sin sonar como el más religioso pero es de verdad que te lo digo porque al principio incluso hablando con la Jeva yo miraba y decía eso no es de Dios ¿me entiendes? esa gente no están haciendo el asunto bien la tiradera no está bien pero he visto que había un auge incluso tú hacerme esta pregunta le estamos dando contenido al movimiento cristiano claro entretenimiento al movimiento le estamos dando y ahí es donde yo veo la parte positiva de todo exactamente yo diría más que entretenimiento estamos creando como una carnada interesante para que la gente llegue donde queremos que llegue exactamente y honestamente Fili no sé cómo lo ves tú pero yo sentí que este bifeo que hubo en estos días prendió un ching el asunto totalmente totalmente a nivel de por lo menos aquí en República Dominicana se siente que hay un asunto no hemos llamado había tiempo que tú no llamabas que no hablábamos entre nosotros ¿verdad? Fili tú sabes la gente que me han llamado para ver qué yo opino de qué tú opinas de qué bando tú estás con quién tú estás tú sabes que pero era tuyo yo pero ve acá loco como que de que yo yo gracias a Dios men siento que soy el neutro tú ves yo soy el neutro siendo siendo escúchame la pregunta que es un poquito fuerte pero tú consideras que en algún momento a porcento alto vuelva a unirse ¿cómo te explico? no es imposible tú ves no es algo que está tan difícil incluso es más sencillo de lo que se ve ¿y qué es lo que lo complica entonces? no sé en verdad usted se dice esa pregunta hásela a los otros muchachos porque desde mi punto de vista yo soy el que escribe todavía en el grupo mi gente Jesús Loquera que ese canal está ready el canal de aposento está ready ayer a mí me llegó un depósito de aposento alto todavía ¿me entiendes lo que te digo? wow que hasta por el negocio ¿tú entiendes lo que te digo? claro, claro ya estamos grandes ¿tú entiendes lo que te digo? pero eso es un asunto bien de Dios el domingo pasado se celebró el día de los padres en la República Dominicana tú hiciste una publicación sabemos que fue en Chercha amén gloria a Dios fue en Chercha donde tú dijiste mis hijos dentro del rap cristiano ¿quiénes son? hemos escuchado rimas ¿me entiendes? también que son partes del represent de todo rapero que yo estoy aquí yo soy duro pero delante de Dios Felipe ¿quiénes son? y dime con nombre de todos ¿quiénes son? los que tú consideras que en el rap cristiano son hijos tuyos bueno mira tenemos a no, no, no muchachos no muchachos ese domingo yo estaba contento loco sí porque yo fui para la iglesia con la familia y desde que me levanté la sierva me preparó ¿tú te entiendes? yo estaba contento ese día yo me sentí que yo era un padre un padre padre ¿me entiendes? y en la iglesia me dieron mis regalos y yo subí como ese asunto dentro de de esa emoción que sentí en el y de la chelcha para tripiármelo sí y no muchachos un par de gente se lo tomó en personal ¿qué? ¿hubieron gente que se guían? hubieron gente que se guían porque hay gente que anda en eso de que de papá y de asunto y yo dije bueno pues ya si nos fuimos en eso no, no, no es que yo creo y ahí es que por eso la primera pregunta que te hice Fili fue sobre el respeto porque es que yo creo que a veces cuando yo tengo la misma capacidad que tú a veces no puedo no puedo apreciar lo que ya tú hiciste con tu capacidad que ayuda a que mi capacidad se vea no sé si tú me entiendes sí, claro, claro entonces a nivel de eso bro y yo te lo digo y nadie puede negar eso loco nadie puede negar eso tú duraste un tiempo sin hacer música bro y se sentía el vacío del Fili en el movimiento o sea oye nadie puede decir eso entonces ese respeto como tú como volviste como te decían al principio tiene que estar ahí siempre loco la música la música es respeto manito sí, men es que el rap es respeto men deciste eso sin que suene arrogante tú entiendes sí pero yo conozco mi nivel de rap porque si yo lo expreso es porque yo sé lo que yo estoy haciendo claro nadie hace un asunto así sin saber lo que hace claro entonces yo respeto a gente que yo sé que yo fluyo más que ellos ¿me entiendes? porque el rap es respeto ¿me entiendes lo que te digo? a mí mucha gente me dice tú nunca tú nunca te has quellado con una gente así que te viene con el respeto sabiendo tú que no rapeas más que tú no, imagínate yo ni me esquillo imagínate pero es como que gente me pregunta ¿quién es Maduro Fili de tú o el lápiz? yo o el lápiz claro loco yo sé quién yo soy rapeando claro ¿me entiendes? pero yo estaba en la escuela cuando a mí me llegó tú no eres de nadie yo fundí sí ¿me entiendes lo que te digo? sí entonces yo no puedo venir ahora a decir yo soy más duro que fulano exacto y que ahora yo soy el papá del rap sí no, el papá del rap es él ¿me entiendes? y yo soy el filí que también tengo que hacer mi diligencia ¿tú ves? sí no, pero mira por ejemplo voy a mencionar un señor Pérez un Lara toda esa gente cuando estábamos hablando de los principios de Aposento Alto cuando teníamos el estudio a Matthew, a Mateo nosotros estábamos ahí y recuérdate que yo era un menor Lara venía por de mí con un tigreaje superior y me decía Fili tú qué sé yo qué y tú con esto y yo le decía no Lara no 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 voy por ahí ¿me entiendes? esto es como yo voy a venir ahora a querer venir a faltarle el respeto a gente que me aconsejaron ¿me entiendes? gente que me pagaron pasajes gente ¿tú entiendes? y que por más que Dios me haya colocado no, no, no sería una inmadurez de mi padre Fili yo te tengo una pregunta bro real real hace un tiempecito hicieron unos premios ¿verdad? unos premios de música secular donde se integró el renglón cristiano ahí habían nominado varios artistas de movimiento de música cristiana importantes Liziparra o Danis B.S.K eh 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 Redimido Farruko Gabriel MC creo que eran esos cinco que estaban ahí cinco caballos el premio el premio se lo dieron a Farruko ¿qué opinión ¿qué opinión te merece eso a ti Fili? ¿qué opinión merece eso? que cuando viene a ver premios se lo inventaron por Farruko yo creo lo mismo cuando viene a ver yo creo lo mismo dijeron wow necesitamos premio a Farruko porque Farruko está matando sí vamos a inventarnos este renglón para darle ese premio a Farruko ¿qué sucede? Farruko no tiene mucho tiempo dando frutos ¿tú entiendes? pero por ser él ¿me entiendes? el hecho de que él haya dado ese paso es un plus para todos nosotros porque fíjate ese renglón tiene peso porque el nombre de Farruko también está ahí sí y el hecho de que él haya ganado también ganó con Martita Cristiano ya cuando viene a ver el año que viene no lo ganamos uno de nosotros oye los premios se llaman tu música oye como se llaman los premios tu música y tú y yo hablamos ahorita que la música es respeto entonces ahí está sentado redimido y da lisa redimido y su mujer el tipo que anda viajando el mundo que tiene más de 20 años en esto tú comienzas un renglón de música cristiana y tú tienes el tipo sentado ahí tú no consideras que una falta de respeto no dale el premio a él yo se lo doy a Willy tú se lo das a Willy ah pero nosotros conocemos la trayectoria y nosotros entendemos el sacrificio y todo lo que es redimido representa para nosotros pero recuérdate que estamos hablando quizás de gente seculares ¿me entiendes lo que te digo? que quizás conozcan más la trayectoria de Farruko que la de Willy lo que pasa es que cuando tú estás premiando y ahí es que está el punto entonces pero Filipe ahí es que está el punto ¿por qué? ¿por qué hay que está el punto? porque si tú conoces más la trayectoria de Farruko tú la conoces por el Farruko que no es que no hace música cristiana o sea Farruko su persona el nombre del real ¿cuál es? ¿cuál es el nombre de Farruko? él lo ha dicho pero a mí se me olvidó pero la persona de él yo estoy seguro que un hombre de Dios que está buscando a Dios es un discípulo está haciendo el intento sí y lo está haciendo y para mí lo está haciendo bien y lo tenemos en oración y creemos en su testimonio y creemos en él sí ahora el Farruko el artista ese ese es el artista no es no es cristiano y no se dedica totalmente a hacer música cristiana no podemos decir eso es que men ya yo he perdido por ese tipo por el gremio por así decir ya yo he perdido el respeto por ese tipo de premio Feli hablándote ya el Filini perdió muchacho te va a dar algo en el corazón pero después no te nominan no 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 que me nominen pero no me refiero a eso me refiero que a todos los premios que uno va y que veo en televisión siempre le dan el premio a gente que no es a veces no estoy diciendo que el de Farruko no sea que no se lo merece pero no te enfoques mucho en eso en que te premien ¿me entiendes? porque lo importante es que es redimido él de verdad es muy importante ser ¿me entiendes? que te reconozcan ellos dicen que esto es como una puerta que se abre para para los cristianos yo lo veo de esa forma yo lo veo de esa forma yo iba a muchos premios yo iba a premios aquí me reservo el nombre y me han nominado me han nominado así y yo andame parado de la silla y el ganador y yo así parado pero seguro Henry G edita eso Henry G es mío Henry G es mío ¿cómo así? si Henry G no tiene una canción este año pero yo he visto gente en nominación que no han tirado canción ese año ¿me entiendes? entonces ya yo he perdido como ese deseo de que me reconozcan así tú ves ahora me gusta ser y que yo vaya por la calle y que la gente me diga fulano tú eres el hombre ¿dónde yo veo el peligro en eso Fili? es que loco independientemente de está bien está bacano eso de colaborar con seculares a mí me gusta toda esa vuelta pero hay una ¿cómo que nosotros le decimos eso? una sectorización hay un nivel de la sectorización que es necesario no toda en parte no ha hecho daño pero en parte hay un nivel que protege el movimiento de música cristiana porque si mañana Osuna todos los días está haciendo música cristiana y mete su perreo también y su música de droga y babón y todo el mundo está haciendo esa música legal y los cristianos estamos haciendo lo mismo ¿dónde está la música cristiana? no existe es una realidad desapareció el movimiento se va y se cayó desapareció el movimiento entonces si Wisin y Yandel se topan con Willio se topan con ustedes Bicosí que se la dan mucho a ustedes se topan con ustedes y le dan el respeto que le dan se lo dan porque ustedes por la música cristiana que ustedes hacen men y es que ya yo siento que tenemos un movimiento yo siento que ya no tengo que escuchar música secular porque antes era obligado loco tú no tenías ya que escuchar ya tú estabas alto entonces sigue a quién y quién sigue ¿me entiendes? déjame yo escribir un disco para yo escuchar algo nuevo pero ya tenemos un movimiento y lo que a nosotros nos falta incluyéndome es confianza en nosotros nosotros estamos todo el tiempo esperando que nos den que nos reconocan que nos busquen y que no 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 vamos a hacerlo nosotros vamos a hacerlo de nosotros que tenemos mucho peso y un público hambriento el público de nosotros está esperando que le demos ¿me entiendes lo que te digo? así esperando ¿y qué va a hacer fulanito? ¿y qué va a hacer fulano? y nosotros también esperando que fulano también haga ¿me entiendes? siento que nosotros ya somos hombres y somos capaces ¿me entiendes? como artista el mismo Redimido esos conciertos los performers que yo evito que Redimido hace se compara con cualquier artista secular entonces ya nosotros tenemos que soltar la condición de víctima lo dijeron Wisin y Yandel no tiene nada que ver y oye los artistas que según me dicen tienen el mejor show si usted me va un día en un show de Wisin y Yandel no me diga nada cuando nosotros hicimos quiero ver ese show cuando Willy hizo el choli en Puerto Rico Yandel estaba ahí en el choli y eso fue una locura de evento cuando Trastorno que nosotros cerramos con todos los artistas el maire, el surdo todo el mundo en tarima eso fue un asunto terrible yo imagino que ellos vieron y yo lo veo acá pero estos no son las víctimas porque yo siento que todo el tiempo nosotros los cristianos estamos en esa actitud como estamos aquí apóyennos y si fulanito graba con nosotros como así es a fulanito que le conviene grabar con nosotros y tú sabes que aunque lo voy a decir el mismo Alfa me dijo a mí Fili yo quiero grabar contigo en aquellos tiempos tú sabes allá mismo y se expresó con nosotros ahí en el hotel en el Sheraton cuando se juntaron ahí sí me acuerdo sí que fui yo que grabé ahora tú que estabas grabando la cámara y men expresándose hacia nosotros con el respeto que nosotros mismos no nos vemos ¿me entiendes lo que te digo? y la gente que estaban ahí diciendo no es que ustedes hacen y nosotros mirándonos como los que no como los que no saben del asunto pero ya esa actitud creo que tenemos que ir dejándola ya esa gente que tienen que grabar con nosotros pero como iguales como iguales y más en los tiempos de streaming claro que aquí ya todo el mundo tiene su view ¿me entiendes lo que te digo? ya tú tienes tu plataforma ya yo no tengo que ir a donde nadie yo vengo donde ti porque tú eres de nosotros claro ¿me entiendes lo que te digo? y a ti es que nosotros tenemos que colocarte no yo voy a ser exitoso cuando vaya para Don Francisco no, dilo claro a los foques que es mi hermano y yo lo respeto mucho a los foques un monstruo nosotros no se la podemos quitar no se la podemos quitar no puedo aunque yo aunque no te odio lo respeto y lo admiro pero aunque lo odie no puedo no lo puedo quitar ¿y qué importa? ¿y qué importa? pero el punto es Feli que yo antes pensaba hasta así quiero ir a los foques mentira loco no me hables de que yo quiero ir a los foques yo prefiero apoyar los podcasts míos ahorita voy por donde Char y le di una entrevista a Keropi ¿me entiendes? nosotros nosotros apoyar lo de nosotros y crecer nosotros ¿me entiendes? nosotros dándole premios es así es así porque ellos se lo dan ellos mismos es lo que viene Feli ¿qué estamos cocinando? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos armando? yo tengo un tema que estoy haciendo el video ahora mismo se llama Luz en un reggaetón y ese reggaetón yo le escribí antes de todo esto que está sucediendo en el movimiento tú me dices yo te digo y para que tú veas ahora yo siento que cuando lo voy a lanzar el momento adecuado porque es arrojando Luz y diciendo que yo no ando en tiradera voy arrojando Luz Luz sin pisar a nadie como lo haces tú voy arrojando Luz estamos creciendo en Spotify en YouTube ¿tú entiendes? estamos toditos metiendo mano vamos a arrojar Luz ¿me entiendes? porque de eso se trata esto y vengo con un álbum ¿me entiendes? el álbum ya está hecho yo lo que le estoy buscando un nombre que compita ¿me entiendes? un nombre que compita porque no quiero ponérselo y que por ponérselo por lo que te digo yo espero lo que una inspiración genuina y yo creo que eso es lo que a la gente le ha gustado de Filiz yo no puedo hacer música tan rápido yo necesito tener lo real ¿me entiendes? que Dios me entregue el nombre del álbum pero tengo la mayoría de Dico y bien Dico Duro mucha gente dice que el Filiz de antes rapeaba Maduro que el de ahora ¿qué tú responde a eso? ¿tú lo escuchabas ese comentario? sí, sí, sí ¿qué tú responde a eso? yo respondo que el Filiz de antes estaba en la escuela ¿cómo? yo estaba en la escuelita entonces yo apuntaba mucho a Punchline y me daba mucho al reciclaje y hablaba incluso de cosas que no había vivido ¿qué? en el sentido de usaba mucho la hipérbole la hipérbole exageraba exacto porque no tenía ciertas experiencias pero ahora a esta altura de juego que estoy ya yo estoy hablando en base a mis experiencias y conocimientos yo me estoy sentando a escribir una canción de mi mente por lo que te digo ya yo no estoy buscando un Punchline para matar para mí es muy importante yo soltarte una palabra de verdad de un hombre y darte un consejo que ¡pam! tú cambies que soltarte un doble sentido y que tú digas ¡wow! porque ya yo viví de eso no voy a mantener mi vida entera y mi carrera basándome en eso porque recuérdate que el chiste tú te ríes una sola vez Félix el Punchline es una sola vez pero mis canciones exitosas no tienen Punchline no son de doble fraseo que yo te subo te bajo te trajo te encajo te bajo la mata que te mata nunca llegó no nunca no a mí me la han dado por ser un tipo de rima que bueno ya la mata que mata fue un rimón pero fuera de esas rimas de mata que mata nadie venía donde mí ¡wow! lo que me impactó fue el no la gente viene hablándote de una canción que yo te he dicho mira cambia y la cosa que tiene Dios para ti es esto y esto entonces yo estoy enfocado en eso como en que tú sientas que yo te estoy dando una palabra más directa y mucha gente entonces que le gusta ese tipo de música dice dice no el Philly de Ante era más duro y yo lo veo y digo bueno pero cuando yo quiero cuando yo quiero gracias a Dios no es que dándome la nina yo también puedo hacer ese tipo de temas y mayormente si me invitan un featuring si tú me invitas a un Royal Rumble asegúrate el Philly de Ante te aseguro que verás el Philly de Ante real real para ti Philly de los raperos nuevos que tú ves que tú ubicas ¿quiénes son los que la están aplicando nuevo, nuevo, nuevecito de paquete así es que yo no sé a qué tú le llamarías nuevo ok vamos a decir en 40 años cuando ya Philly, Natan Rubinky Redimido Ariel Kelly no tengan música ¿quiénes son los que van a estar? wow ¿cómo tú lo ves? no, Anderbo tú sabes que no cabe duda Anderbo no sé si ponerlo ya como nuevo oíste porque ya como que ya pasó esa barrera sí pero yo creo que ese corillo ahí de No More Tears me gusta mucho yo logro escuchar sus canciones tú entiendes lo que te digo duro y digo me gusta esa canción sí real, real Philly mil gracias papá por estar aquí de verdad que sí gracias a ti por la invitación esto es picante prodificante señores queda Philly para rato hay mucho rap mucha música buena ¿sí o no? bueno sí ¿cuándo venimos con un álbum nuevo un asunto? yo te digo te digo tengo los temas listos estoy esperando el nombre y concluir alguna cosita pero ya le voy a ir soltando un par de videos en este mismo medio agosto le lanzo el video de luz tengo otro tema que se llama Comando chanceme que es un bobo una historia un ras social un ras social un asunto social sí, bien social y yo creo que ese de las canciones que se van a quedar en el repertorio de Philly for ever ¿tú entiendes? para siempre esa canción de Comando también que la voy a tirar antes de que se acabe el año ya tú sabes un asunto duro duro señores suscríbanse a este canal manténgase activo a todo este contenido no hay que hablar ya das sé ya ya no hay que hablar no hay que hablar no hay que hablar